La saga de FNAF está llena de fangames, desde los más originales hasta los que son fangames de otras franquicias. Prácticamente cualquier persona puede hacerle un fangame a FNAF, lo que ha provocado que en la actualidad existan más de mil fangames disponibles. Y ni hablar de los que faltan por salir, pero el día de hoy hablaremos de un fangame que es especial. Especial no solamente en el ámbito de que es un juego excelente, sino también en el ámbito de que es bastante aterrador. Y no, los cinematrónicos no son los que lo hacen aterrador, el juego como tal es bizarro. De ese fangame hablaremos a continuación. One Night at Flumpies, sin duda alguna uno de los fangames clásicos de la saga, siendo este también uno de los más antiguos. Al día de hoy es toda una trilogía, y si no te dicen que es un fangame de FNAF ni lo adivinas. Pues realmente es un fangame que es bastante diferente a lo que normalmente podemos ver, y con mecánicas un poco extrañas. Además de que es un juego con una dificultad bastante elevada. Detalle el cual es bastante obvio, ya que se trata de un juego con pocos niveles. Pero bueno, vamos a lo que realmente nos trajo a este video. Y esto es lo bizarro que es este juego. Y es que realmente por donde lo mires este juego es bastante turbio. Y comenzaremos con lo más fundamental de todo, el lore. La historia de este fangame simplemente consiste en que Flumpy Dumpty nos secuestra porque quiere. Cosa la cual se deja bastante clara. Nos secuestra simplemente para jugar al escondite con los otros. Y en la llamada especifica que él podría matarnos cuando él quiera, pues este es inmune al tiempo y al espacio. Por lo que sí, si él quisiera nos podría matar en cualquier momento. Pero no lo hace, ya que está jugando con nosotros. Los demás personajes simplemente son como sus peones. También está jugando con ellos. El final canon de la saga es el del segundo juego. En el cual nos volvemos el mejor amigo de Flumpy Dumpy. Pero como ya sabemos, existe una tercera entrega. En la cual se desarrolla un poco más la historia. Y es que aquí Flumpy Dumpy nos da un último reto para finalmente dejarnos ir. Ya que en los dos juegos anteriores jamás llegamos a las 6 a.m. Pues Flumpy Dumpy modifica el tiempo. Finalmente, en el tercer juego llegamos a las 6 a.m. y Flumpy Dumpy nos deja ir. Finalizando con esta cinemática. I'll miss you. I'll miss you. Como te darás cuenta, el lore es bastante extraño. Y esto es porque el juego originalmente estaba hecho como una parodia. One Nights at Floppies es una satira de FNAF. Y en definitiva, su historia es de las más bizarras de todas. Pues simplemente no tiene ningún sentido. Y créeme, mencioné primero la historia porque es lo menos turbio de esta saga. Así que lo siguiente a mostrarte son los personajes. El antagonista de la saga Flumpy Dumpy es un ser que parece que es omnipotente. Pues oficialmente está confirmado que este personaje está fuera de la trama. Este es inmune a la trama. Lo que lo haría como una especie de dios en este universo. Su aspecto normal es de este huevo alegre. Pero cuando nos mata, adquiere este tono azulado y esta cara bastante perturbadora. En el segundo juego, su jumpscare es aún peor. Pues parece que su cáscara se rompe y su cara verdadera se revela. Pero sin dudas, el del tercer juego es el peor de todos. Pues aquí parece que el huevo se ha roto por completo y nos muestra su interior. El cual es bastante turbio. Es como si este estuviera mostrando su verdadera forma. Siendo este una especie de entidad muy malvada y poderosa. El segundo es Birdive Boy Blam. El cual según se dice, es solamente un niño. Un niño que parece que es bastante diabólico. Cosa la cual empeora bastante en el segundo juego. Y ni hablemos del tercero. Después tenemos a el castor. El cual sería algo así como el Foxy de esta saga. Pues básicamente tiene la misma mecánica. Y parece que es el único que no es demoniaco en esta saga. Aunque lamentablemente muere en la segunda entrega y ya no aparece. El siguiente es de Redman. El cual según se dice, es un hombre normal que vivió lava y se convirtió en lo que podemos ver. Sí, básicamente ese es su contexto. Y sí, por si las dudas, también es demoniaco. El siguiente es este payaso sobrenatural. Pues de alguna manera tiene la capacidad de salir de las paredes. Además de que es demoniaco. El siguiente es Golden Flumpy. El cual es literalmente lo mismo que Golden Freddy. Y hasta su mecánica es exactamente la misma. Y por último tenemos a los ojos. Pero estos como tal no aparecen hasta la segunda entrega. En donde se le conocería como el Ojosaurio. Y se le escribe que está hecho con más de 20 cadáveres. Probablemente el más turbio de todos. Aparte de este, en el segundo juego solamente se muestra este búho demoniaco y nada más. Y en el tercer juego aparece como una fusión del castor con este búho. La cual es el doble demoniaca. Lo que nos lleva al tercer punto. El gameplay. A pesar de que el juego está hecho a base de dibujos. El gameplay es bastante perturbador. Simplemente en las oficinas de los juegos podemos ver peluches mutilados. Y en general, en todas las cámaras podemos ver cosas perturbadoras. Y si agregamos que los soundtracks y en general los sonidos son bastante perturbadores. Este juego se vuelve una pesadilla. Lo que nos lleva al último punto. Las mecánicas. El primer juego es más o menos lo mismo que FNAF 1. Tiene sistema de puertas, de energía y de un animatrónico al que debemos vigilar. Flumpy Dumpy aparecerá en la puerta izquierda. Y cuando lo veamos, simplemente hay que cerrarla para que este no nos mate. Beardai Boy es lo mismo pero de la puerta derecha. Se evitan fáciles pero no te confíes que son extremadamente rápidos. El castor es lo mismo que Foxy. Debemos de vigilarlo y si este ya no está, hay que cerrar la puerta derecha hasta que escuchemos un golpe. Y de esta manera lo habremos evitado. Red Man es lo mismo que Flumpy Dumpy. Aparece en la puerta izquierda. Simplemente hay que cerrarla cuando este esté ahí. Golden Flumpy es lo mismo que Golden Freddy. Cuando aparezca en la oficina simplemente hay que subir los monitores para que este desaparezca. Y el último sería el payaso. El cual aparecerá hasta las 4 de la mañana. Este comenzará a salir de un agujero que tenemos en la oficina. Y lo hará cada que subamos y bajemos las cámaras. Por lo que a partir de esta hora tendremos que reducir el uso de estas. Aunque en el modo difícil este aparece a las 2 de la mañana. Sin duda es un juego difícil, pero de los 3 es el más fácil. Pasamos rápidamente al segundo juego. En este juego tenemos unas mecánicas bastante originales. Aunque la mecánica de la batería es bastante parecida a la de FNAF 2. Pues esta será acabando muy rápido si vemos las cámaras durante mucho tiempo. Y cuando lo haga, tardará un tiempo en recargarse. Pero si no la dejamos descargarse, en cuanto bajemos las cámaras la batería se acargará por completo rápidamente. Lo que sí limitará nuestro uso de las cámaras. Y empezando con Flumpy Dumpy, este aparecerá en el pasillo que tenemos enfrente de nosotros. Y cuando aparezca, se tapará los ojos para que nosotros apaguemos la luz. Si lo hacemos rápidamente, no aumentará para nada la barra de exposición. Y no debemos prenderla hasta que este se vaya. Peer Die Boy es más o menos lo mismo, pero este no se tapará los ojos. Por lo que con él, debemos de ser más rápidos a la hora de apagar la luz. El búho diabólico será algo así como el Foxy de este juego. Debemos de ver que este siempre esté en su lugar. Y si por alguna razón no está, debemos de ver rápidamente los conductos de ventilación. Y en el que esté, debemos de cerrarlo para que este no pueda entrar. Red Man es bastante inofensivo en este juego. Pues este aparecerá como un anuncio el cual debemos cancelar para que este no aparezca. Ya que de lo contrario, este aparecerá y nos matará. Golden Flumpy es lo mismo que siempre. Cuando aparezca, o hay que apagar la luz, o hay que subir las cámaras. El payaso ya puede ser un dolor de huevos. Ya que este estará en una cámara con un contador de paciencia. Cuando la paciencia de este esté por agotarse, hay que apagar las luces. Ya que en cuanto lo haga, este aparecerá en la oficina. Por lo que sí, este sí que es un dolor de huevos. Egyzaurio también es peligroso. Ya que este siempre estará en la cámara número 6. Y si ya no está, debes de apagar rápidamente la luz. Ya que este está en camino. Y con él debe de ser bastante rápido. Ya que es el que más rápido llena las barras de exposición. Y recuerda que esta barra ya no baja. Así que mientras más alta la tengas, más rápido te van a matar. Sin duda, es un juego desafiante. Pero no tan desafiante como la tercera entrega. Pues aquí las mecánicas y los personajes son mucho más agresivos. Comenzando con la fusión rara del búho demoníaco con la ardilla. Esta cosa siempre va a estar en la cámara número 7. Pero si este se mueve, debemos ir rápidamente al ducto derecho de la oficina. Y darle un flash. De esta manera lo habremos evitado. El siguiente es el ojosaurio. El cual aparecerá a partir de las 4 de la mañana. Y este aparecerá justo delante de nosotros en esa puerta. Cuando veamos que está a punto de atacarnos. Debemos de darle un flash para que retroceda. Y para que retroceda por completo, debemos de darle 2. Pero cabe recordar que tenemos una cantidad limitada de flash. Y que además, estos son recargables. No podemos darlos consecutivamente. Por lo que deberemos hacerlo de manera inteligente. El payaso siempre estará en la cámara número 5. Y si vemos que este desaparece, simplemente hay que ignorarlo. Este vendrá por el conducto derecho. Pero simplemente no debemos de darle un flash. Ya que de lo contrario, nos matará. Golden Flumpy aparecerá en cualquier cámara. Y si lo vemos, rápidamente debemos de cambiar de cámara. No debemos de bajar el monitor. Ya que si lo hacemos, nos dará un susto que nos bajará la barra de calor. Y recordemos que si esto pasa, perderemos la partida. Mirda y Boy tendrán un recorrido entre la cámara 1, la cámara 2 y la cámara 5. Cuando veamos que este desaparece de la cámara 5. Tendremos que darle un flash al pasillo para que este salga corriendo. De esta manera, lo evitaremos. Y el último personaje de la noche número 1. Este Redman. El cual tiene la mecánica más difícil de toda su historia. Y este aparecerá en la cámara número 4. En donde podemos ver que se conecta con el horno que tenemos para calentarnos. Cuando la interfaz de la cámara cambie, no deberemos de acercarnos al horno. Ya que de lo contrario, nos matará. Pero claro, si no lo hacemos, moriremos de hipotermia. Realmente es algo complicado. A partir de aquí, mencionaremos los personajes que aparecen a partir de la noche número 2. Comenzamos con el Flumpty normal. El cual tiene la misma mecánica que el Beardive Boy. Cuando desaparezca de la cámara número 5. Debemos de flashear el pasillo para que este salga corriendo. El siguiente es el Flumpty del horno. El cual es lo mismo que el Redman. Si la interfaz de la cámara 5 cambia, ni te acerques al horno ya que te va a matar. El Flumpty de los mil ojos es lo mismo que el payaso en el segundo juego. Este como tal tiene un contador de paciencia. Y cuando se agote, aparecerá en la oficina. Cuando esto pase, deberemos de flashearlo para que se vaya. Esto antes de que la barra de exposición se llene por completo y nos mate. El último personaje es el mismo Flumpy Dumpy. Pero este aparecerá con bastantes versiones. La primera versión es un huevo araña. La cual tiene la misma mecánica que el Gastor Wu. Cuando desaparezca de la cámara, deberemos de ir rápidamente al conducto derecho y flashearlo. El segundo es un Flumpy Virus. El cual aparecerá como Redman en el segundo juego. Cuando aparezca, simplemente hay que cancelarlo. El Flumpy normal aparecerá en las puertas. Y dependiendo de que puerta esté, deberemos de cerrársela para que no entre. También va a aparecer un Flumpy Retro. Al cual si vemos en la cámara 10, deberemos de cerrar la puerta de la cámara. El siguiente es un Shadow Flumpy. Al cual si vemos, simplemente hay que cambiar de cámara. Y por ningún motivo hay que bajarla. Prácticamente es lo mismo que Golden Flumpy. Todo esto combinado nos da como resultado un juego que es bastante, pero bastante dolor de huevos. Y a pesar de que solamente son tres noches, son tres noches infernales. Sin duda alguna, el fangame más bizarro de la saga de FNAF. Y bueno chicos, hasta aquí llegó este video. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo. Un saludo a Juan Castillo, Facustrac y Solrak, los miembros del canal. Le ha hablado Fungalender y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Fungalender y nos vemos en un próximo video.